Hola, bienvenidos a Moda, Música y Motores, mi nombre es Luisa Villa, hoy estamos desde la fonda El Altar y desde aquí les traemos lo mejor de los deportes a motor, aquí comienza M3 y para todos los que amamos los deportes a motor, les cuento que estuvimos en el municipio del Retiro en la categoría 50 centímetros cúbicos en la primera valia de Motocross Música Me llamo Samuel Poza de Amorte ¿En qué categoría estás corriendo? En Open Novatos Bueno, ¿y cómo te fue en la carrera del día? Cuéntame todo lo que te pasó en la carrera Me caí ¿Prinqué? ¿Prinqué? Bueno, ¿y quién te patrocina? Quien alumina Bueno, ¿y qué dicen tus padres por este deporte que estás practicando? Bien ¿Y a ti te gusta mucho el Motocross o qué es lo que más te gusta? El Motocross El Motocross El Caraudio, las mujeres bonitas y las motos de alto cilindraje tuvieron un lugar muy especial en nuestra ciudad en el evento EXO Hola, bienvenidos al programa M3, estamos aquí con Ever, Ever, bienvenido Hola, buenas noches, gracias por la invitación al programa Esta noche estamos afuera de la discoteca Prisma con el evento EXO, que se realizará próximamente No sabemos en qué lugar de la ciudad, pero vamos a estar en muchas de las discotecas de la ciudad O en diferentes sitios llevando el evento EXO Hoy estamos aquí, contamos con carros tuning, motos de alto cilindraje, burnout, tenemos desfiles de modelos de Bésame Chicas de la marca René Chardon que están en este momento repartiendo su publicidad y un poco de sus productos Y nosotros que somos MTX Audio como patrocinadores, Monster, bueno, varia gente que se ha vinculado a este gran evento Que próximamente vamos a estar indicándolo donde va a ser y llevando la publicidad a todos los diferentes sitios de la ciudad Para que sepan donde vamos a estar, como les digo, nuevamente pues muchas gracias por estar aquí y por invitarnos a su programa Estamos con una de las modelos de Bésame, ¿cómo te llamas? Hola, Lina Lina, ¿cómo te pareció el evento de hoy? Súper bueno, me parece que deberían seguir haciendo este tipo de eventos Súper buenos los carros, las motos, el desfile Atención ¿Qué fue lo que te pareció más bacano de todo lo que se hizo el día de hoy? Me encantaron los carros y la música en vivo Estamos con una de las modelos de MTX, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Juanita, ¿cómo están todos? ¿Qué fue lo que más te gustó de este evento del día de hoy? ¿Qué fue lo que te pareció más bacano? Pues primero que todo la acogida del evento ha sido excelente, hemos tenido carros tuning, shows de motos, todo el mundo ha disfrutado, hemos tenido desfile de Bésame El evento ha tenido una acogida excelente y ha estado el ambiente delicioso ¿Te gustaría que cada cuantos se realizaran este tipo de eventos en la ciudad? Pues la verdad, ojalá este evento se realizara cada ocho días porque tenemos demasiadas cosas para ver, pero pues esperamos que próximamente se pueda realizar otra vez Hola, ¿cómo te llamas? Hola, el nombre mío es Juan Carlos Múnera Cuéntanos, ¿qué carro trajiste para la exhibición? Traje un Volkswagen Scarabajo modelo 64, es un carro que fue restaurado completamente y fue el que trajimos en este momento para la exhibición y para la exposición acá en este momento en Prisma ¿Y cómo te ha parecido el evento de hoy? El evento ha sido muy bueno, mucho carro, muy interesante porque hubo de todo carros, motos, chicas entonces, estuvo muy bien, muchas gracias a M3 por acompañarnos en el evento Hola, ¿cómo es tu nombre? Luis Fernando Cuéntanos, ¿cómo te ha parecido el evento de hoy? El evento es todo muy bacano, muy entretenido, muchos carros, motos, muchas niñas bonitas en fin, muy bacano todo Y aprovechando que estuvimos en el retiro, este programa tendrá mucho de enduro y de motocross vamos a ver qué motos se utilizan para estas disciplinas Hola, nos encontramos desde Motosport Racing y nos acompaña Jota que de nuevo está con nosotros en M3, bienvenido Muy buenas tardes, ¿cómo estás Luisa? Muy bien, gracias Jota, muéstranos que nos tienes a todos los televidentes de M3 Bueno, aquí en el almacén en este momento tenemos todas las motos que son de off-road y las de motocross para el uso de tanto como chicos y personas adultas Estuvimos el domingo en la carrera pasada y nada más Yoko nos estuvo mostrando la moto que nosotros usamos que es la KX450, que es la más indicada para el motocross pero también la usamos mucho para el enduro Jota, explícanos qué referencias están manejando y para qué se utiliza cada una de ellas Bueno, mira, en este momento tenemos la KX450, que es una moto especial para motocross Igual nosotros aquí en Antioquia y en Colombia la usamos mucho para el enduro, en Estados Unidos también Tenemos la KLX450, que es una moto con encendido electrónico especial para el enduro y es una excelente moto Tenemos para los pequeños la KLX140, que es una moto perfecta para utilizarla tanto en campo traviesa como en trocha Y tenemos la KLX110, que es para los más pequeños, que es una moto ideal para los que están iniciando en el enduro Bueno, Jota, invito a todos los televidentes de M3 para que vengan y visiten tu almacén ¿Dónde quedan ubicados? Nosotros estamos ubicados bajando por la calle 10A, estamos en la carrera 41A, número 1054 En el poblado Ya saben, para todos los amantes del deporte a motor Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más M3 Feria Internacional de la Moto en Colombia Feria de las dos ruedas Mayo 3 al 6, Plaza Mayor ¡Gracias! 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 El enduro es una de las modalidades más difíciles en el motociclismo porque más que habilidades se busca un excelente estado físico por eso en el retiro vimos como se compite dos horas en un terreno bastante difícil Hola, soy Marcela Menjura de la Liga Antioqueña Motociclismo hoy estamos en el municipio del retiro en la vereda Pantanillo en la pista de los morros hoy estamos desarrollando la segunda valida del campeonato departamental de motocross y enduro el enduro consiste en una competencia por tiempo donde los pilotos tienen una duración de dos horas en competencia tenemos una categoría nueva dentro del enduro que se llama iniciación que son las motos que la persona tiene en la casa que pueden ser las de T, moticos que tienen para la calle y que pueden salir en enduro Hola, estamos aquí en la pista del retiro en los morros en la segunda valida del campeonato departamental de enduro y motocross la pista está bastante dura, estoy corriendo en la categoría E2 con una 2.50 a 2.100 mi nombre es John Jairo Cannon, estoy corriendo en una Yamaha WR250 estoy corriendo en la categoría E2 la pista está súper buena solamente es el que más tenga estado físico y resistencia no es el que más tenga estos pasos en el buscando primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corro en una Kawasaki KX450 modelo 2012 Tiene muy buena potencia, tiene buenas especificaciones para practicar el enduro La pista fue una pista muy agradable Una pista con subidas, bajadas, canalones, raíces Fue muy agradable para todos los pilotos En este momento ya estamos finalizando las competencias Y nos fue muy bien La competencia tuvo un tiempo de duración de dos horas Más o menos cada vuelta se demoró un promedio por ahí de cuatro minutos También le quiero dar muchas gracias a mis patrocinadores Motosport Racing y Auteco Kawasaki Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va? ¿Cómo va la carrera? Muy bien, muy bien. Vamos bien. Oíste cómo se abre. ¡Bien, primero! Amigo, ¿qué dijo? ¡Bien, bien, bien, marita! Les cuento que este fin de semana se viene la Feria de las Dos Ruedas y tendremos stand con muchas promociones. Hola, nos encontramos con Daniel Fernández de Kawasaki La 10, que nos tiene una invitación súper especial para este fin de semana. Hola Daniel, bienvenido a M3. Muchísimas gracias, ¿cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para este fin de semana? Bueno, la invitación que les tengo para este fin de semana es para los que todavía continúan en la casa y no han ido a la Feria de las Dos Ruedas, se levanten de la cama y arranquen para la Feria. Tenemos absolutamente todo en promoción. Todas las motos están rebajadas, tanto de la marca Kawasaki, como de la marca Kimco, como de la marca Bayash. Tenemos todo, todo, todo rebajado. Así que levántense de la cama, arranquen para la Feria, que todavía les queda hoy por la tarde y mañana domingo para que aprovechen las promociones. Daniel, ¿qué tiene diferente este stand de Kawasaki a los demás? ¿Qué vamos a ver de nuevo? Bueno, para este año tenemos algunas novedades. Por ejemplo, trajimos la moto de producción más rápida del mundo, que es la Ninja ZX14, que la vamos a tener en exhibición en el stand y aparte de eso vamos a tener el lanzamiento de un evento que vamos a hacer este año que se llama la Ninja Cup, que es una carrera de ninjas 250. Tenemos unas ediciones especiales de Ninja 250 para que las conozcan, obtengan la información para que puedan participar en esta copa. Así que los espero, vuelvo y les digo, levántense de la cama, arranquen, les queda hoy por la tarde y mañana domingo para que vengan a la Feria de las Dos Ruedas. Ahí está la invitación para que no se la pierdan. El representante del Casanare fue el ganador absoluto de la valia de expertos en motocross. Mi nombre es González Aragón, estoy corriendo en una KX 250 2012, estuvimos en la primera manga ahorita, con un piloto muy bueno, Tano Ángel, que ha sido en otra moto 450, la pista está demasiado muy buena, en el día de ayer robó mucho, pero de todas formas hay mucha atracción, está muy buena y seguimos atrás de él. En la segunda esperemos a ver si de pronto le podemos ganar. Estamos agradeciendo a la AGV, AXO, IRS, Shell, Kawasaki y Auteco, que son unos grandes patrocinadores. Muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Santiago Pérez, corro en una KX 250 en la categoría de Open Expertos. La pista al día de hoy está un poco dura, un poco exigente, pero a pesar de eso nos fue muy bien y nos exigimos al máximo para dar lo mejor de mí, para alcanzar un gran lugar. Y quiero agradecer a Topamotos, Antimotos, mis patrocinadores, a toda mi familia y a los amigos que siempre me apoyan. Muchas gracias. Topamotos, Antimotos, Antimotos. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ángel Ospitia, soy de la liga de Casanare, corro en una moto KX 450F, modelo 2011, soy el del equipo Team Green Kawasaki, las pistas están en excelentes condiciones, quiero dar los agradecimientos a mi familia, a la novia y al Team Green Kawasaki que me apoya para competir en motocross y a la liga de Casanare de motociclismo. Hola, mi nombre es Daniel García, compito en una 450F, en la categoría Open Expertos, también compito en una Yamaha 250F, aquí estamos en las carreras del Retiro y me fue bien. La prisa estuvo buena, estuvo dura, tenía muchos serrones que aporrean, pero bien. Agradecimiento a mi papá, a Lucas, a mi mamá y a todos los que me acompañan. Y como estamos en el mes de las madres, a la primera persona que nos escriba al correo electrónico de M3, donde queda ubicada la fonda El Altar, le daremos una invitación para una cena, incluidas dos copas de vino. ¡Feliz día mamás! Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con más M3. Feria Internacional de la Moto en Colombia, Feria de las Dos Ruedas, Mayo 3 al 6, Plaza Mayor. Hemos llegado al final de nuestro programa. La próxima semana los esperamos con más M3. Recuerden que les queda el resto de tarde y mañana domingo para que visiten la Feria de las Dos Ruedas, que este año está buenísima y hay muchísimas sorpresas en los diferentes stands. Por último, los dejo con la modelo de la semana, Juanita Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!